Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Naín Una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Naín Díganme con quien estoy, eso yo pedirles quiero Yo no sé si sea el primero, pero el segundo no soy ¿Saben con quien estoy? Me imagino, por supuesto que saben con quien estoy Estoy con uno de los más grandes verseadores de la historia de la música vallenata Para mí es una leyenda viviente, se llama Alcides Manjarrés Y hermano me encanta mucho estar aquí a su lado Bueno Jorge, un placer para mí poder saludar a todos los televidentes de su canal Yo también me siento complacido estar en estos momentos con ustedes Después de tantos años, volvernos a reencontrar Recordar aquella época cuando nosotros concursábamos en las tarimas Porque usted antes de ser presentador y organizador de festivales Fue el primero versiador Oiga, estaba intentando, pero ya no me acuerdo casi ya Estaba intentando hacer un versito bueno Así como en aquella época, pero ya casi no Porque esto es la práctica, ¿no? Así de, la práctica Sí Jorge, la práctica es muy importante Y parece cosa de mentira Pero el versiador que no ejerce se quema Y eso está demostrado Porque yo he estado ahí siempre concursando Y por eso es que dice, ¿pero cómo hace para estar vigente? Pues que lógico, el traje de las tarimas Bueno, Jorge, uno cuando está en el campo Pues siente una paz Porque no es igual que cuando uno está en el pueblo Escucha el ruido, los carros, la música Por todos lados hay equipo de sonido Fregando para allá, para acá En cambio, aquí en el campo Se escucha solamente el canto de los pajaritos Y eso le trae a uno como que nostalgia Porque yo soy hijo de campesino Fui criado en el campo Y pues me trae muchos recuerdos bonitos Así de la gente que nos está viendo Aquí en CNC Televisión La parranda de Nain se llama este programa La gente que nos está viendo Yo sé que la mayoría se están preguntando Pregúntele Bueno, ¿por qué no le preguntan una vez? ¿Cuántos festivales se ha ganado? Bueno, Jorge Yo festivales de primer puesto Me he ganado 249 De primer puesto Dios mío ¿249 festivales? Eso fuera de segundo y de tercero Entre esos 249 hay 7 de allá de su querido pueblo ¿Cómo va a ser? ¿De la Loma? De la Loma Recuerde que yo soy el primer rey En el festival de la Loma Eso sí no se me olvida Festival que usted fundó Y que tuve la dicha de coronarme rey Esa vez allá en su querido pueblo Y de ahí después de eso Gané 6 veces más Pero dicen Las malas lenguas Alcide Dicen que usted También es el hombre Uno de los hombres Que más podium Tiene en el festival De la leyenda vallenata ¿Cuántas veces ha ganado en Valledupar usted? O ha estado hoy entre los tres Bueno, Jorge Yo de primer puesto En Valledupar He ganado 3 veces He ganado 8 segundos 7 normal Y un rey de reyes Y 7 terceros 6 normal Y un rey de reyes Por lo tanto Tengo 18 veces Podio allá en Valledupar Dios mío Ese récord Estamos plenamente Seguro de que ese es un récord Difícil de igualar Bueno Y Usted se recuerda Bueno, esta pregunta Esta sí la voy a acorchar ¿A cuántos A cuántos festivales En cuántos pueblos Ha ido a concursar? Bueno, Jorge Ahí sí me cortó Porque yo no sé A cuántos pueblos he ido Porque yo he recorrido Casi toda Colombia Es la única parte Que no he querido Ir a concursar Y me han invitado Varias veces Ha sido a Bogotá Pero no No me ha dado la gana De ir para allá Oye, ese frío allá Hombre Hombre, quédate quieto Cuidado una vaina Por allá le voy a dar Un yello Alguna vaina No, la hija mía Me dice ¿Cuándo viene? No Yo para allá no voy No he ido a concursar Ahora mucho menos A pasear Yo voy a una parte Donde voy a ganar plata Y me dice Te doy los pasajeros Ni así Yo no voy para allá Porque no está La expectativa del premio Bueno ¿Cuál es el último festival Donde ha Donde ha concursado? El más reciente Bueno El más reciente Fue En Maicao El festival De las fronteras Yo Allá Ocupé Un segundo puesto Pero yo creo que Por las redes sociales Usted ha visto Como El público Me ovacionaba Y Y decía Que yo era el ganador Cuando La Los fallos Los dieron Que dijeron Segundo puesto Al sí de Manjarré Todos estallaron Un aplauso Y cuando Dieron el rey Arturo Ortiz Que es de allá El público Lo que hizo Fue a buscarlo Silbarlo A silbar Y eso Yo me reía Y yo le digo Arturo Yo he sido Tú no recibo Ese premio Yo me voy Lo dejo ahí Y aparezco Como a los 4 o 5 días Buscarlo Bueno Este Entre tantas Preguntas Que hay que hacer De usted Yo Creo Que Usted Este Es de los Versiadores De los Versiadores Que Casi que Que arrancaron Con esto Con el furor De la piqueria Pero Pero además De eso Yo tengo entendido Que usted Quiere dejar Un legado Me han dicho Que tiene una academia De piqueria Bueno Si Jorge Yo tengo Tengo una escuela De piqueria Allí en mi residencia Y la traje Inclusive aquí Al festival Vallenato Donde Todo el mundo Reconoció Que los niños De la escuela De Alcide Mangarré Merecían Ganar El primero Y segundo puesto Del festival De la leyenda Vallenata Pero no se dio Bueno Esperaremos En otro momento Que pueda darse No, y usted está acostumbrado A eso A que lo eliminen Sí, sí A que edad De segundo A que edad De tercero Usted no es los que pelea Cuando no queda De primero Cierto Yo en eso No Por eso No me No me disgusto No me Es decir Los papás De los niños Se resienten Porque ven Que sus hijos Hacen una buena Presentación Y no No le dieron El primer puesto Pero yo les digo No, esto no es así Uno tiene que Llegar a los festivales A veces gana A veces pierde Pero uno Como recibe un premio Con alegría También debe recibir Una derrota De la misma forma Inclusive La mamá De los niños Me decía No, que hay que hacer Un video protestando Y tal Y yo estuve a punto De hacerlo Pero después Yo mismo Le dije No, hombre ¿Por qué? Porque nosotros No podemos Ponernos eso Que seguimos Sacando los niños Entonces ¿Qué va a decir La gente? No Son conflictivos Porque si los muchachos No ganan Entonces van a pelear Y a la escuela No le conviene eso Muy bien Muy bien Así es Para adelante Para adelante Es admirable Lo que usted Ha hecho Lo que está haciendo Y lo que le falta Por hacer Ahí Ahí En este programa Siempre Está El tema De que De que Hay que ponerle música Al programa Nosotros Aquí Aquí donde nos encontramos Como ustedes Nos pueden ver No tenemos Ni acordeón Ni tenemos Una guitarra Más luego Hacemos algo Con un acordeón O con una guitarra Pero yo quiero Que usted me hable De la piqueria Como tal Digamos Hablemos del verso La piqueria En Valledupar Y aquí En esta región Del Cesar Y La Guajira Cómo empezó Y Qué diferencia Hay entre la piqueria Cuando usted empezó A la piqueria Hoy en día En el concurso Bueno Jorge La piqueria Cuando yo empecé Para mí Era como que Más exigente Yo recuerdo Que a nosotros Nos ponían 8 versos libres Y 7 pies forzados Hoy en día No Hoy en día Le ponen 4 versos libres Y 4 pies forzados Y a veces Y a veces En la ronda Lo van cambiando Después le ponen 4 2 condón Y 4 pies pisados O ahora le ponen También la cestilla Y la 4 cestilla Y 2 décimas La cestilla Yo no la No la comparto No porque no la sé hacer Si la sé hacer Pero no la comparto Porque Yo pienso Que Que cuando Se va A implementar Algo En un concurso Primero Se debe De hacer Un conversatorio Y explicarle A los participantes Se va a hacer esto Y no Tomarlo Por sorpresa Porque se va A un festival A improvisar Versos No más No Más no A improvisar En En lo que se va a hacer Claro En la cultura Bueno Usted nos ha hablado Acá Y muchos de los que Será todo eso Que el hombre habló Que pies forzados Que cestilla Que toda esta cantidad De cosas Háganos un versito Para que A los televidentes Les quede claro Un versito Normal O como se llama El Tema libre Tema libre Un versito normal Bueno El programa Se llama La parranda De la índez Por eso puede ser Bueno Si vas a poner La parranda De la índez Y ese podría Podría ser Un pie Por eso Ah ok Ok Bueno Haga un verso libre Haga un verso libre Bueno Por ejemplo Este verso Lo respeto Porque así Lo reconozco Porque hoy Estamos en el kiosco Nos encontramos En Río Seco Porque hoy Estamos en el kiosco Nos encontramos En Río Seco Algo que te quiero Explicar De eso Y que te lo grabes Y nunca Debes de decir Aquí Hágame un verso Porque si tú me dices Hágame un verso Yo te voy a decir Cantando con elegancia Y ya me quedé callado Porque ese es un verso Ah claro La sola frase Entonces hágame Cuatro versos Exacto O hágame un cuarteto Un cuarteto O hágame una estrofa De cuatro versos Están viendo Como aquí se aprende En este programa Bueno Hágame entonces Ahora Regálenos Ahora Un verso Con pie forzado Y pie pisado Que creo que es distinto Si pie pisado Es distinto Pero para el pie pisado Necesitaría yo Que usted me haga Una estrofa Y yo Le respondo Ah bueno Yo le voy Ah Para el pie pisado Pie pisado O sea que pie pisado Es con dos con dos No 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 Dos con dos Es otro El pie pisado Se hace la cuarteta Completa Y con la que usted Termina Yo comienzo Ah Es el pie pisado Que se utiliza Más Más En otras regiones De Colombia Es correcto Más que todo Se utiliza En Con el contrapunteo Por allá Por Bolívar Pie pisado En el contrapunteo Porque Aquel otro Acá en el festival Vallenato También lo están Utilizando ya Por ejemplo Por ejemplo Si yo digo Esto que le digo A usted Compadre A ver Al verso Completo Esto que le digo A usted Compadre Un verso Completo Estoy con Alcide Manjarres En este Pueblo Río Seco En este Pueblo Río Seco Algo le voy A decir Que yo me Encuentro Muy fresco Junto con Jorge Naín Junto con Jorge Naín Hoy me Encuentro Parrandeando La parrande Hasta el Fin Porque yo Sigo Gozando Porque yo Sigo Gozando Y aquí Yo me Siento Fresco Para seguirle Improvisando En el Pueblo En el Pueblo Que bueno Claro Entonces Fíjense Como quedó Claro Allí Con el Pie Pizado O sea Yo pongo La última Frase Cierto Exacto Y tiene que Pegarse De esa Es correcto Ahí lo vieron Cuando yo Terminaba Usted comenzaba Con la que yo Terminé Ese es El pie Pizado Y el pie Forzado Entonces Un verso Con pie Forzado El pie Forzado Es la Parranda De Nain Yo Que si Tengo Mi swing Bonito Le estoy Cantando Y ustedes Me están Mirando La Parranda De Nain Y ustedes Están Mirando La Parranda De Nain Que bueno Que bueno Está muy Claro Entonces Esta Charla Didáctica Sobre lo Que es La Piqueria Y sobre Lo Que es Las Distincas Modalidades Modalidades De la Piqueria Pero miren Bueno Faltan Muchos Faltan Muchos De que Hablar Entonces Pero le voy A hacer Esta Pregunta ¿Qué pasa Si un Verseador Le pone Un Pie Forzado Que termina En Nain Y La Palabra Con la Que va A rimar Y También No Encuentra La Palabra Y Utiliza La Misma Por E Que diga Nain Y otra Va a rimar Con Nain Bueno Eso Si Rima Nain Con Nain Ese verso Se lo califican Más Porque hace La misma Rima Entonces Es un verso Que Un murado Un murado Y puede Que le de Puntaje Pero No el Que Realmente Le pondría Haciendo Un verso Con la Rima Perfecta Y a usted Le gusta Que rime ¿Cuál Rima Le gusta Más? Esa La Primera Con la Tercera Y la Segunda Con la Cuarta O La Otra Rima Que es Como Cruzadita A mí Me gusta A mí Me gusta Más Primera Con cuarta Y segunda Con tercera Que esa es La que Llamamos La Redondilla O sea Porque es Que La que Se cruza El Verso Debe Debe Tener O bueno Si tiene Eso Me lo Me lo Manifesto A mí El Desaparecido Víctor Camarillo Gran Compositor De la Leyenda Vallenata Si Que La El Verso Donde Se cantaba Última Con la Primera Tendría Más Tenía Más Valor O tiene Más Valor Que el Que se Hace Primera Con Con Tercera Y Segunda Con Cuarta Exacto Y tiene Tiene su Lógica Bueno Vamos a Hacer Un breve Corte De Comerciales Y Ya Regresamos Un Verso Bien Sutil Y Dirigido Delicado Y Sensitive Quisiera Componer Yo Nuestras Canciones Hacen Parte De La Memoria De Un Pueblo Y Yo Me Alejo De Tu Amor Valora El Trabajo De Nuestros Autores Y Compositores Psycho Trabajo 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 Yo canto mi repertorio como le va a parecer Gracias al conversatorio de José Luis Santander Gracias al conversatorio de José Luis Santander Mi memoria le relata con este talento fino Gracias al doctor Sanguino por la esencia Vallenata Gracias al doctor Sanguino por la esencia Vallenata Le voy a manifestar si llega gobernador Sé que va a salvar, guardar la esencia de mi folclor Sé que va a salvar, guardar la esencia de mi folclor Yo tengo la mente fresca, cuando se quiere se puede Yo vine desde Fonseca a complacerlos a ustedes Yo vine desde Fonseca a complacerlos a ustedes Así voy a improvisar, pero le voy a decir Gracias a Jorge Nahí, el que fue me fue a buscar Gracias a Jorge Nahí, el que fue me fue a buscar Y yo le digo lo que soy, aquí estoy improvisando Y gracias a Franco Roy, que aquí me está acompañando Y gracias a Franco Roy, que aquí me está acompañando Voy a hacer un verso bonito, pa' que lo escuchen ustedes Cuando se quiere se puede, llenando los requisitos Y así como les explico, se los voy a dirigir También voy a referir, cantándole para ustedes Cuando se quiere se puede, ya me voy a despedir Gracias, gracias a Franco, gracias al CIDE El maestro de maestros en la piqueña Y gracias a ustedes por acompañarnos Vamos a continuar con la programación Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Continuamos con nuestra charla de hoy Con nuestro invitado especial Uno de los mejores verseadores Que ha dado el folclor vallenato La música vallenata en general La cultura vallenata Alcides Manjarrés Alcides, entonces estábamos conversando Sobre los tipos de versos Cuando, pero no alcanzamos a llegar A que usted nos implicara ¿Cómo era eso de la... Usted habló de una que cestilla La cestilla, sí Esto, la cestilla Eso es algo que Bueno, se lo inventó José Félix acá En el festival vallenato Pero sí, sí se puede hacer Pero lo que yo digo es que el día que la hicieron Por primera vez No se le informó a los participantes Yo no vine Yo no vine a participar Pero sí sé que la hicieron Inclusive escuché muchas quejas Porque dicen que Eso fue como que algo de sorpresa Y debería de verse Informado Porque eso de que le estén poniendo algo de sorpresa No es bueno Porque De todos modos Muchos la La embarran Como decimos nosotros Claro, claro Pero sí se puede hacer Inclusive ¿Y cómo es un verso? ¿Usted puede hacer una demostración? Claro Yo se la puedo hacer Se la voy a hacer En En esta melodía Cantando me siento fresco Y lo hago con alegría En este precioso día En el pueblo de Urroseco Y como yo estoy contento Canto con filosofía Y como yo estoy contento Canto con filosofía Un poquito enredado Pero el día Que Alcide Manjarres Nos enreden una entrevista Digan Ese no es Alcide Manjarres Porque yo siempre En las En las entrevistas Me equivoco Cuando estoy haciendo un verso Pero Cuando estoy en la tarima Es diferente Pero yo no vi que se equivocó No, pero yo sí sentí Que estuve enredado No, no Un poquito Una tratabiladita Pero eso es normal Bueno Ese es La cestilla Inclusive Ese Cardón Guajiro En esa melodía Yo pedí O sea que es un verso Como con seis frases No de cuatro Sino de seis De seis Exacto Y entonces Entonces Bueno y también le agregaron Le agregaron otro tipo Pero entonces En cualquier melodía No se puede hacer No, en cualquier melodía En cualquier melodía Inclusive Si usted coge El palo de mango ¿Cómo lo hacen? En el palo de mango De una manera elegante Yo voy a cantar bonito Así como les explico Que quiero salir triunfante Para salir adelante Este verso Le dedico Para salir adelante Este verso Le dedico Y ellos me pidieron Yo pedí Cardón Guajiro No quiso El señor José Feli Arcos José Arcos Era el contrincante Suyo Exacto No quiso Porque él decía Que él no conocía Esa melodía ¿Cómo me va a decir Que no? Una melodía Internacional Que la grabó Dios me desvía Y no quiso Y duramos ahí Discutiendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces Dijo Jaime Pérez Vamos al jurado Y el jurado Pues le dio La razón a él Y no aceptaron Este El Cardón Guajiro Sino que El Simón el viejo El jurado Para la base de las manos Dijo Bueno déjole Porque sabían Que ustedes Le verseaban Cualquier melodía Le dieron la razón a él Pero el hombre Estaba asustado Con esa melodía Como no se sabía La melodía Iba Al no sabérsela O no la haberla Escuchado De pronto Este La iba a embarrar Se iba a sentir Yo creo Yo creo Que Que él Más bien Le dio miedo Si la La melodía De pronto Nunca la había cantado Y Pero es que yo tampoco La había ensayado nunca Porque a mí Me sorprendió Lo de la setilla Yo Yo Primera vez que Que la estaba haciendo Acá en Valledupar Porque Eso Lo Lo puso José Peli Después Del primer Rey de Beyes Que ganó Él Ahora Ahora hablemos De otra modalidad Que yo no sé Si sea de aquí De Valledupar Original de Valledupar De esta región Pero que Que en algunos festivales Y algunos concursos La incluyen Que es la décima Bueno Jorge Esto de la décima Yo si tengo Una anécdota Bonita Que el primer año Que pusieron La décima Acá en el festival Vallenato Ganó Julio Cárdenas Y ese año Yo creo que Todos Todos Los Los guajiros Todos los guajiros Quedamos eliminados Yo no sé Quienes pasaron ahí No recuerdo Pero hasta yo Quedé eliminado Ese año Yo la sabía hacer Pero no tenía Tanta experiencia Como La tengo hoy en día A mí también Me eliminaron Pero hubo un año Unos años Después Más tarde No No recuerdo En qué año Que En el festival Vallenato También nos pusieron Que teníamos Que versear En el pilón Y la décima En el amor Amor Obligatorio Y ese año Los sabaneros Ninguno quedó Tampoco Porque No sabían Versear En paseo Entonces Estaban Enredados Yo digo Bueno Aquí ya Llegó El desquite De nosotros Porque Ellos La primera vez Llegaron Sopa y sesgos Sí Porque Es que Ya ellos Venían con Esa experiencia De los decimeros Pero el decimero ¿Cuál es la melodía Que utiliza? Hágan una décima Con el estilo De la gente De allá Acapella Sí Acapellita Sí Ah bueno Una décima Yo voy a cantarle a ustedes En esta tarde Bonita Que se siente Fresquecita Y cuando se quiere Se puede Lo hago como se debe Porque no ha llegado El fin Siempre le pongo Mi swing Mire bien Cómo se anda Porque estoy En la parranda Junto con Jorge Nayín Esa es La décima Acapella Esa es la décima Acapella Claro ¿Usted se acuerda En el festival Hace 40 años Más de 40 años Yo no sé si usted Se acuerda Cuando le he hecho Un verso Y que Un verso Que decía Más o menos Así Más o menos Este verso Que te dejo Y que ninguna Se meta Este se la da De ciego Y maneja Bicicletas ¿Recuerdas? Claro Que yo me acuerdo Este verso Se lo hizo A su hermano A mi hermano Luis Manjarres Y eso Hace años Fue comenzando Eh Como estábamos Nosotros En la piqueria El nuevo Todavía Iniciando Sí Y perdí yo Por andámela Dámela de artista Por Me sacaron Por andámela de artista Porque cuando es Cuando Luis Manjarres Me contesta Me echó uno Y que El puerco chiquito Sí Yo dije Entonces Quiero explicar Hago este verso Bonito Me gusta verlo Gritar Igual que Puerco chiquito Yo recuerdo Yo recuerdo Que esa plaza Se entremeció Se entremeció La plaza Alfonso Y yo Y yo temblando Ya no di Para continuar Los versos Fueron flojos Los demás Fueron como remendados Ya Y para abajo La tarima Final Así es Mil gracias Y nos vemos En la próxima semana Aquí en La Parranda de Nain La Parranda de Nain Les dice Hasta el próximo sábado Fue muy agradable Compartir con ustedes Hasta aquí La Parranda de Nain